¿En dónde estás? No lo sé, qué pasó con nuestro amor ¿En dónde estás? ¿Por qué no vuelves? Ven, te extraña mi corazón Perdóname, perdóname Nunca quise lastimarte Perdóname, perdóname Sabes que solo puedo amarte Perdóname ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿En dónde estás? ¿Por qué no vuelves? Ven, te extraña mi corazón Perdóname, perdóname Nunca quise lastimarte Perdóname, perdóname Sabes que solo puedo amarte Ven, te necesito Regresa por favor 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 Regresa por favor Regresa por favor